¿Qué le vamos a hacer? Conocimos de a poco, nada que perder Tú y yo estamos locos, yeah A ti te gusta el, a mí me gusta en tu vida Mándame el fin de una vez, que yo le llego enseguida, yeah Quiero un poquito de eso, descubrirlo todo en el proceso Que me dé todito en exceso, no ves cómo me da pomo Si no estoy contigo Me voy entiéndome mal, si más me tienen Si un laudit lo sabe, si que sabe Tronteando entre el bien y el mal Lloviendo el mal natural Tú sí que sabes Tú sí que sabes Tú sí que sabes Tú sí que sabes Lo bien que tú sabes En California todo se quema Ven pa' Miami Aquí no hay problema Vibrando bajo la luna llena Ya no me importa Hacia donde sea Un poquito de eso Descubrirlo todo en el proceso Que me dé todito en exceso No ves cómo me da pomo Si no estoy contigo Quiero un poquito de eso Descubrirlo todo en el proceso Que me dé todito en exceso No ves cómo me da pomo Si no estoy contigo Quiero un poquito de más Si más me tienen Un chulao que no sabe Tú sí que sabes Lo bien entre el bien y el mal Y yo bien Normal, natural Tú sí que sabes Tú sí que sabes Tú sí que sabes Tú sí que sabes Lo bien que tú sabes Me sintiendo Vibrando Soñando Despierto Bailando Viviendo Fluyendo Despacio Y volviéndome mal Me tiene chulao, tú lo sabes Tú sí que sabes Y el mar lloviendo natural Tú sí que sabes Tú sí que sabes Tú sí que sabes Tú sí que sabes Lo bien que tú sabes